sean libres completamente, saque esta inmundicia de tu casa hermanos en el nombre del Señor Jesucristo que tu casa y tus hijos sean libres cuando nosotros empezamos planear la cruzada en Madras en India que fue el mayor desafío que nuestro ministerio ya tuvo hasta ahora después de lo que fue la Unión Soviética en 85 cuando yo conocí al Dr. Benjamin Ganadorai en 1985 en la Convención Mundial de los Pentecostales en Zurique, en Suiza desde entonces intercambiábamos cartas, cuando llegó la internet intercambiábamos email nosotros planeamos la cruzada de India dos años y seis meses antes que llevar a cabo casi tres años antes usted tiene que entender lo que es India para tener un concepto y una idea del mayor desafío que la iglesia tiene Estados Unidos de América está saturado del Evangelio pero India de un billón de personas one billion people mil billones solamente India y China tienen la mitad de la población de todo el mundo solo dos países el diablo ha bloqueado el entendimiento de los hindúes de tal manera que lo ha esclavizado en la miseria espiritual y la ignorancia a tal punto que los hindúes adoran ratones, vacas y serpientes como dioses India no tienes una idea de lo que es a menos que usted vaya a India y experimente por usted mismo de un billón de personas 86% son hindúes, 11% son musulmanes y solo 2% son cristianos es el mayor desafío de la iglesia en la llamada ventana 1040 donde están los 61 países menos evangelizados del mundo donde entre India, China y África suman 2 billones y 600 millones de personas que nunca han oído el nombre de Jesús nunca el mayor desafío que la iglesia tiene hoy es enviar misioneros a la ventana 1040 que son los 10 grados y 40 grados en la línea del Ecuador es la mayor necesidad y el mayor desafío de la iglesia si nosotros no tenemos una idea y una comprensión clara de lo que es la necesidad en esos países nunca nosotros nunca podremos alcanzar el mundo para Jesús sin nuestro enfoque está solamente dirigido a los países ricos o a los países del occidente o a los países europeos o a los Estados Unidos de América nuestro ministerio está yendo donde nadie quiere ir donde nadie va porque India nuestro ministerio invirtió 45 mil, casi 50 mil dólares en una cruzada para un ministerio latinoamericano que fuimos el primer ministerio a predicar en esta envergadura donde tuvimos 70 mil personas en Madras nos llevó años para planear nosotros mandamos 18 mil cartas al mundo entero para orar por nosotros porque India tiene 300 millones de dioses es el mayor desafío que la iglesia tiene es imposible usted tener una idea de lo que es India a menos que usted va a India un año antes de nosotros ir a India un misionero australiano un hombre de Dios predicó en Manipur State North East India y cuando le terminó de ministrar le fue a dormir en un jeep él y sus dos hijos adolescentes y vino una turba de hindúes de hindúes y le tomaron gasolina y lo quemaron vivo a él y a sus dos hijos adolescentes su esposa a nivel de regresar a Sydney, Australia se quedó para ganar a los criminales a los asesinos de su esposo para ganar a ellos para Jesús India es el mayor desafío que la iglesia puede tener mientras nosotros estamos aquí hoy tenemos este lugar vivimos en los Estados Unidos, América usted no tiene idea lo que los pastores y los ministros y los misioneros sufren en India cuando la noche anterior de nosotros salir para India el Señor nos había hablado dos semanas antes que yo cambiara completamente el itinerario y el transcurso para ir tres días antes de nosotros ir a India el Señor me despierta a las 3 y 15 de la mañana y me dice no puedes entrar por Madras tienes que entrar por la ciudad de Calcuta entras por Calcuta si el Señor ¿por qué entrar por Calcuta? si son cinco horas más está al sur de China está muy lejos ¿por qué no entramos directo en Madras? ¿dónde va a ser la cruzada? cuando llamé a la compañía para cambiar imagina tres días antes un itinerario de ese para hacer escala en China después en Singapura después Calcuta después en Madras porque salimos un domingo por la noche llegamos un miércoles para que usted vea cuán cerca está my friend cuando nosotros íbamos a ir a India Catherine Junior se abrazaba de Damaris se abrazaba de mí y decía papi no vaya papi no vaya yo te amo yo te quiero allá queman a los misioneros porque ellos están huyendo todo el tiempo sus antenitas están siempre prendidas y si lloraba Catherine Junior yo subía al cuarto tomé la almohada de Catherine Junior porque los niños dejan un rosito rico en el almohada tomé la almohada de Catherine Junior y olí y dije Dios yo no quiero morir en India yo quiero regresar y derramé mi alma delante del Señor necesitaba que Dios hablara conmigo y me decía si tú no vas conmigo yo no voy y Dios me dio una palabra en Josué 1.3 y versículo 6 nadie te resistirá todos los días de tu vida como fui con Moisés seré contigo no te dejaré no te desempararé seré contigo no temas ni desmayes sé valiente muy valiente porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas pero tienes que experimentar lo que es tener la habilidad de ver y tener la experiencia de ir a India es un país completamente inmundo es un país sucio el departamento de Estado nos mandó una carta cuando India nos dio la visa que teníamos que tomar cinco vacunas antes de ir a India porque India tiene 12.000 enfermedades que teníamos que tomar cinco vacunas contra la malaria la fiebre amarilla contra hepatitis A hepatitis B contra la rabia contra el polio el médico me dijo imagínate que tú comes una comida infestada con un mosquito que mordió a alguien muerto en la calle te deja paralítico para el resto de la vida India para que usted tenga ideas es un país tan sucio es un país tan inmundo con todo el respeto a usted y a su familia la gente urina y defeca en la calle es algo la mente humana es inconcebible porque nuestros países de América Latina somos pobres pero limpios ellos son sucios inmundos usted no tiene idea el aire no se puede respirar el agua no se puede tomar la comida no se puede comer en otras palabras India es el infierno no necesitas mandar a alguien al infierno mándalo a India con que lo mandas a India es suficientemente castigo porque entre el infierno y el India no debe haber diferencia ninguna no debe haber diferencia ninguna entre India y el infierno la única diferencia será el calor pero la inmundicia y la suciedad es la misma usted no tiene idea lo que es India es incomprensible lo que es India eso yo pregunto cuando los ministerios de la fe del dinero y prosperidad porque ellos no van a India a predicar usted ha visto algún predicador del dinero y la prosperidad ir a India no ellos solo predican dentro de los Estados Unidos porque aquí está el dinero y el dólar del Convention Center ellos no tienen un llamado al ministerio ellos son hombres de negocios son engañadores mentirosos ladrones exploradores del pueblo no van a India porque no tienen llamado al ministerio no tienen ningún ministerio no tienen capacidad de ningún ministerio son verdaderos Mickey Mouse y verdaderos hijos del demonio que ellos no van a India usted no va a ver ningún hombre que predique dinero y prosperidad ir a India porque si se va a India primero Dios el diablo los mata en India ellos saben donde van solo prediquen en Estados Unidos porque aquí los demonios que actúan son demonitos chiquitos aquí son demonitos aquí hay potestades pero la potestad derrumba nombres grandes como Dean Swagger Jim Baker y so on las potestades grandes están en India puertas chiquitas demonios chiquitos puertas grandes demonios grandes potestades grandes nosotros fuimos a India porque Jesús murió por India fuimos a India porque nadie quiere ir a India ¿por qué? porque nosotros investimos de nuestro dinero de nuestro sudor de nuestro trabajo para ir donde nadie quiere ir en el hotel donde nosotros estamos en el hotel los pastores nos dijeron nadie puede saber que ustedes están ministrando en la Marina Beach que es el mayor lugar abierto en la playa porque si una cruzada en la orilla de la playa que es el lugar el más grande ahí predicó Billy Graham ahí predicó Henry Bonke es el lugar más grande donde alguien para tener una cruzada Henry Bonke en el mismo lugar tuvo un millón de personas déjame decirte a ti my friend en el hotel donde estamos no podíamos decir que éramos cristianos porque te envenenan la comida si no te envenenan la comida te ponen serpientes por la noche en el cuarto para picarte y para matarte a ti los pastores decían no vayas a dar la mano desde arriba de la plataforma a la gente que está abajo porque te ralan para abajo y mientras cae te abren con un cuchillo India es el mayor desafío que la iglesia tiene nosotros mandamos un fax a la embajada de los Estados Unidos en Nueva Delhi y al consulado de los Estados Unidos en Madras diciendo que nosotros estamos en India para por lo menos tener una protección diplomática pero si Dios no te guarda a ti ¿quién te puede guardar a ti? nada te puede parar la bala con una mano nadie te lo puede hacer la lucha espiritual era tan grande en India que Damaris y yo y los miembros del equipo sentíamos los pasos del diablo dentro del cuarto del hotel déjame decirte a ti my friend fue el mayor desafío que nuestro ministerio tuvo hasta hoy de ver los sacerdotes hindúes su sacrificio del templo del templo de los elefantes durante toda la cruzada fue una lucha espiritual que usted no tiene idea cuando nosotros llegamos a Calcuta porque entramos por Calcuta que el Señor nos dijo que no entráramos por Madras Calcuta es la ciudad más sucia del mundo catalogada de las Naciones Unidas donde estuvo la madre Teresa es la ciudad más sucia inmunda llovió la noche anterior y todas las aguas negras los desechos humanos subieron para arriba en la ciudad entera usted no tiene idea lo que es India el día que usted va en India su vida va a cambiar completamente tienes dos opciones puede ir si tienes a Dios el poder de Dios o vas a ir solo una vez porque no vas a regresar de vuelta el diablo te lo va a matar India India es tremendo India el diablo tiene India en sus manos cuando Taylor Orsman fue a India el diablo se presentó en el cuarto de su hotel él no podía moverse se rompió los vidrios se rompió el pasillo del hotel está en su libro el diablo le dijo esta nación es mía India es mi propiedad y ningún pastor ningún misionero ningún predicador me lo va a quitar lo único que el Espíritu Santo dijo a Taylor Orsman fue diga a él say the word blood of Jesus la sangre de Cristo cuando él mencionó la sangre de Cristo el diablo desapareció del lugar la sangre de Cristo cuando nosotros llegamos a Madras cuando nosotros llegamos a Calcuta los hindús no querían dejar nuestro equipo tomar el Indian Airlines el avión para ir a Madras porque el diablo no quería dejar nosotros llegar a Madras solo nuestro equipo lo sacaron del avión porque el diablo no quería dejarnos nosotros llegar a Madras cuando nosotros llegamos a Madras por intervención divina y un milagro que Dios hizo el doctor Benjamín me dio la mano y dijo doctor León welcome to India bienvenido a India si usted hubiera entrado por la aduana en Madras la aduana en Madras y la policía secreta indulta estaba esperando a ti y todo el equipo para poner las esposas y deportarles y devolver a los Estados Unidos de América Dios hizo que entraras por Calcutá y que tomara un vuelo nacional de Calcuta a Madras Dios es extraordinario hermanos Dios sabe todas las cosas Dios es soberano Dios es soberano y el no contesta preguntas a nadie usted va a preguntar porque Dios está permitiendo lo que va a pasar está pasando en el Salvador el no te lo va a contestar nunca pudiera haber estado pasando a cualquier nación del mundo pasó en India y murieron casi 100 mil personas pasó en El Salvador pasó en California pasó terremotos en el mundo entero Dios no va a contestar a nadie Dios es soberano lo que Él hace está hecho etc cuando Él determina los cursos de la voluntad humana Él tiene los designios y los destinos de la naturaleza humana en sus manos y Él cambia su antojo como Él desea la cruzada en India fue en el plan en el centro de la voluntad de Dios aunque era época de las elecciones en India pero nosotros vimos el mayor derramamiento del poder del Espíritu Santo que jamás pudiéramos haber visto cuando llegaron cinco pastores del Manipur State donde nosotros estábamos ellos llegaron solo con la ropa del cuerpo y la Biblia y dijeron el Señor nos mandó y viajamos 18 horas de autobús y cinco días de tren no vaya a creer que los trenes son los trenes de aquí de Amtrak no son trenes junto con los animales viajamos cinco días y el Señor nos dijo que nos pusiera atrás de usted mientras todos los días que usted estuviera predicando estos hombres de Dios los metimos en el mismo hotel que nosotros estamos el ministerio le pagó a ellos durante toda la semana todas las tres semanas que fue la cruzada déjame decirte a ti my friend estos hombres hombres de Dios extraordinario que tienen experiencias que el Señor se lo aparece a ellos que ángeles se aparecen a ellos no son conversiones como nuestras conversiones no para alguien se convertir en India son conversiones reales son encuentros con Dios extraordinarios y una mañana yo pido al pastor le digo puedes orar por el desayuno hasta entonces nadie sabía en el hotel que éramos cristianos porque te envenenan la comida y te matan y él se puso de pie para orar y yo pensé que él iba a hacer una oración baja y tranquilo se puso de pie para orar y oh my God I thank you for this breakfast we are about to eat y él estaba de pie orando delante de todo el restaurante y yo le decía sit down please sit down sit down siéntate siéntate en un minuto todo el hotel supo que nosotros está administrando la Marina Beach vino un mes él me miró los ojos y le dijo excuse me you are the one preaching la Marina Beach right I have seen your photo you are the one preaching you are Christians in India él es cristiano y estás aquí predicando y dijo me I who told you that quien te dijo a ti I have seen your photo of the propaganda of the crusade that's it en un minuto hermano y nosotros pensamos que íbamos a tener represalias de ellos hacia nosotros tuvimos la mayor sorpresa cuando empezamos a cantar en la mesa del restaurante canciones de la escuela dominical yo cuando era niño damales cuando era niño los miembros del ministerio y los ojos de los hindúes empezamos a derramar lágrimas no entendían lo que estábamos cantando pero la convicción del espíritu estaba hablando adentro del corazón de ellos ellos no entendían cuando subimos arriba en el cuarto del hotel para pedir botellas de agua porque solo tomábamos el agua purificada de botella dice que fue purificada eso dice pero que Dios los guardó de todas las enfermedades de todas las hechas del diablo los guardó por eso la escritura dice los redimió de la mano del adversario y los salvó de la mano del enemigo Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel subieron algunos hindús para no llevar botellas de aguas y uno de ellos estaba con los ojos rojos y me miró a mí y me dijo tengo un vacío dentro de mi corazón dijo yo lo ralé para dentro del cuarto del hotel no es que yo quería que fuera yo lo saqué para dentro del cuarto del hotel y le dije si tú entregas tu corazón a Jesús Él va a transformar tu vida el hombre tenía una pierna que estaba de lado caminaba así su pierna estaba torcida cuando él vino oyó el evangelio por 10 minutos solo se humilló se arrodilló y recibió a Cristo al momento que recibió a Jesús el Señor lo dejó su pierna y lo puso en su lugar instantáneamente y lo sanó su enfermedad Dios es fiel Dios es fiel hicimos dos cruzadas una en Cromapet más chiquita y la cruzada grande que fue en la Marina Beach en la primera noche de la cruzada la primera noche de la cruzada la dama les puso la mano y mi hombre dijo José alguien vino a verte y le dije quien es que Él te odia más que cualquier cosa Él está al lado izquierdo del palo central de la plataforma yo dije esto ayer a los americanos aquí y el diablo está soltando fuego por la boca con su cola está dando la vuelta alrededor de la plataforma y lo que Él quiere es tumbar la plataforma y excitar a esas 70 mil gente que está delante de nosotros para venir arriba de todo el equipo en la plataforma si Dios no te guarda en una hora de esta y el diablo excita 70 mil gente para que venga arriba de ti no te sobra ni el apellido tuyo porque 70 mil gente pasándote arriba de ti my friend they kill you right there lo que el diablo quería hacer porque dama está en el don de discernimiento de los espíritus damares mi mujer es una gran mujer de Dios hija de un gran pastor de Cuba que ya está con el Señor damares está en el don del discernimiento ya puede ver discernir el mundo espiritual y traer la realidad al mundo físico yo no no dudaría un minuto de llevar a damares en una cruzada de esta envergadura porque yo iría una sola vez damares es es algo extraordinario el nivel espiritual que tiene damares usted va a tener una idea de lo que va a ser Catherine Junior el día de mañana cuando usted le vea a ellos ministrar de la enseñanza y el insight la sabiduría y el conocimiento que estamos impartiendo a Catherine Junior claro que no llevamos a Catherine Junior a esta inmundicia claro que no llevamos a Catherine Junior a India sería suicida llevar a Catherine Junior lo llevamos a otros países donde ellos por lo menos pueden comer ellos no tienen idea de lo que es campo misionero nosotros estuvimos tres semanas en India que parecía una eternidad estar en India y cuando estás en un lugar que más quieres salir más tiempo demora cuando estás en un lugar que no te quieres ir nunca pasa rápido la semana pero cuando estás en un lugar que quieres irte no pasas nunca damares tiene un discernimiento extraordinario y damares puso la mano en mi hombre dijo sué el diablo quiere tumbar la plataforma y matar a todo nuestro equipo arriba de la plataforma ustedes saben lo que hicieron con Mare Cerullo en el mismo lugar de la cruzada lo hicieron lo mismo le vino la gente la turba de la gente arriba le tumbaron la plataforma le iban a matar a Mare Cerullo le metieron un cuarto de los hindus lo metieron preso una noche entera el embajador de los Estados Unidos de Nueva Delhi habló con el consul de Madras y lo liberaron a Mare Cerullo y el día siguiente le pusieron un avión americano y lo mandaron para los Estados Unidos eso es lo que el diablo quería hacer en el mismo lugar pero Damaris dijo Josué el diablo está bien delante de ti pero adelante de él alrededor de la plataforma está una hilera de ángeles con sus espadas desembañadas los ángeles de Jehová están con nosotros y nadie nos podrá tocar y nadie nos podrá ser dan y dijo Damaris detrás de los ángeles todavía para que usted vea donde estábamos my friend y detrás de los ángeles hay una cinta negra una cinta roja que está detrás de los ángeles la cinta roja está alrededor de la plataforma era la sangre del Cordero la sangre del Señor Jesucristo aunque el diablo pasara por los ángeles no pudiera pasar nunca por la sangre nunca nosotros estábamos donde nadie quiere ir o nadie puede ir bajamos al infierno como decía William Carey el gran misionero a India voy a bajar el pozo pero tú seguras bien la cuerda porque si lo sueltas yo caigo en el abismo cuando nosotros nos dimos cuenta de donde estábamos en India la presión que estábamos el nerviosismo que esta no te pudiera matar en cualquier esquina en cualquier lugar la primera noche nos siguieron la policía secreta nos siguieron para ver donde estábamos en el hotel estamos en un lugar totalmente diferente de lo que es administrar en América Latina o en Europa o África o los países libres en la primera noche de la cruzada en la hora del llamado empezó a llover 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 yo decía Dios todo el trabajo que nosotros tuvimos en mandar 18 mil cartas al mundo entero usted hubiera visto Catherine y Gino chiquitos como están de rodillas poniendo estampillas en las cartas y la manito de Catherine el dedito de tanto le dar el aro de la carta le empezó a cortar le empezó a salir un poquito de sangrecita y Catherine decía Papa mi dedito duele le decía Catherine para los niños de India ok para los niños de India y ella seguía poniendo las cartas todo el staff todo el ministerio le movimos un ejército entero para mandar 18 mil cartas al mundo entero cuando empezó a llover y empezó a llover en la hora del llamado empezó a llover decía Señor porque va a llover en la hora del llamado todo el mundo se va a ir no fue nadie la gente vino y recibió a Jesús cuando terminó la primera noche yo pregunté al doctor Benjamín Granaduray yo me gustaría saber porque llovió él dijo llovió porque una turba de mil a dos mil hindús vinieron con piedras pontiagudas de puntas adentro de sus bolsillos y cuando empezó a llover todos se fueron si ellos no hubieran ido te hubieran apedreado en la plataforma te hubieran matado ahí mismo a ti y todo tu equipo bendito sea el nombre del Señor para siempre Dios es extraordinario Dios es Señor Dios es Señor Él conoce todas las razones Él conoce todos los motivos nosotros desconocemos los pequeños detalles de Dios ¿quién puede conocer? la mente de Dios eso es imposible lo poco que hacemos lo hacemos en la obediencia que Él nos permite hacer y caminamos en las obediencias ¿cuántos detalles? jamás lo vamos a saber que Dios nos libró de cosas grandes que pudiera haber pasado ¿cuántos demonios están a nuestro alrededor día y noche? en hoteles en aviones ¿cuántos criminales se sentan al lado en autobuses en aviones? ¿cuántos asesinos? ¿cuántas bombas nos guarda el Señor en todo el mundo? detalles que nunca vamos a saber nunca es su misericordia y es su onisciencia yo peleando con Dios en oración y sin orden de amar al Señor que para la lluvia y lluvia más fuerte todavía Dios les espantó a los hindúes que nos vinieron a apedrear y en la primera noche de la cruz los musulmanes y los hindúes vinieron delante de mí y decían si no hay milagros no hay Dios si no hay milagros no hay Dios si Jesucristo hace un milagro Él es realmente Dios si Jesucristo hace un milagro Él es verdaderamente Dios y venían los musulmanes y venían los hindúes y los musulmanes decían el Corán es el verdadero de Dios el Corán es la verdadera palabra de Dios y no la Biblia es la verdadera palabra la Biblia es la verdadera palabra oh no el profeta Mohammed es el verdadero profeta de Dios el profeta Mohammed es el único profeta cuando el Señor hizo el milagro en la primera noche una mujer ciega vino guiada por la mano y oramos desde la plataforma y ella empezó a ver y gritar y dar vuelta en el medio del pueblo la trajimos en la plataforma cuando los hindúes miraron que el Señor sanó la mujer ciega de los dos ojos la gloria de Dios descendió de una manera extraordinaria porque Dios es Señor y los camarógrafos de la televisión a ver si era cierto que Dios había sanado y en la segunda noche el Señor glorificó su nombre de una manera extraordinaria trajeron un hombre que sus piernas eran torcidas hacia atrás se ponían para atrás y para arriba hacia su espalda nunca había caminado un hombre paralítico nunca le trajeron dos tres hombres y le pusieron arriba de la plataforma no estaban desafiando a mí estaban desafiando al Dios Todopoderoso cuando oramos por Él estas piernas empezaron a destrocerse completamente pusieron rectas para abajo y el hombre se levantó bajo el poder de Dios empezó a caminar arriba de la plataforma y la gloria de Dios descendió a Él la honra la gloria la alabanza y el poder Él es el mismo hoy ayer y para siempre Él no cambia el otro día los periódicos el otro día las radios el otro día los camarógrafos pusieron y el periódico en Indian Times y en otros periódicos en India pusieron el Dios de los hindúes no puede sanar los millones de Dios no puede sanar el Dios de los muslimos no puede sanar el Dios de los muslimos no puede sanar pero Jesucristo el Dios de los cristianos puede sanar pero Jesucristo el Dios de los cristianos puede sanar Aleluya a Él la honra la gloria la alabanza y el poder a Él la magnificencia alabado sea su nombre nosotros no somos nada y nadie a Él Aleluya a Él a su nombre el poder la magnitud la gloria las riquezas y la alabanza oh my friend cuando yo vi a este hombre caminar yo digo oh yes sure you are with us Lord de verdad estás con nosotros Lord oh my friend los otros días decíamos al diablo do not go home yet stay for the crusade no vayas a la casa diablo quédate venga a ver el poder de Dios esta noche venga diablo eres invitado a ver el poder de Dios esta noche oh my friend cuando vimos los milagros y el poder de Dios seis mil y setecientas personas entregaron su corazón a Jesús en India alabado sea su nombre para siempre a Él la honra la gloria y la alabanza si es difícil un hindú convertirse ahora imagínate tú salir y tú cruzar a dejar casi siete mil personas nuevas convertidas solo la cruzada de Heinher Bonnke Morris Cerulli Billy Graham los pastores dijeron dejaron tantos cristianos como la nuestra my friend lo que los americanos hacen nosotros lo podemos hacer lo podemos hacer de la misma manera solo porque ellos tienen los ojos azules y millones de dólares nosotros no tenemos los ojos azules y no tenemos millones de dólares pero tenemos el mismo Dios el mismo poder la misma unción el mismo nombre lo podemos hacer lo que ellos hacen cuando la cruzada creció en popularidad y se tornó conocida y la gente empezó a venir y la gente empezó a venir y empezó a venir el primer ministro de India un hindú por supuesto quiso interrumpir los últimos dos días de la cruzada el 28 y 29 de agosto de 89 en la época de elecciones él quiso cancelar la cruzada porque la Marina Beach es el mayor lugar donde alguien puede hablar es el lugar más grande públicamente pone miles de gente hasta un millón de gente si quieres es un lugar abierto a la orilla del mar my friend el primer ministro de India quiso cancelar los últimos dos grandes días de la cruzada los últimos dos grandes días el 28 y el 29 de agosto porque en la época de elecciones él quería dar un discurso para traer los votos para su partido yo reuní el equipo nuestro en el cuarto del hotel y oramos y ayunamos y dijimos Dios yo nunca siempre he orado para que tú sanar a los enfermos y nunca yo he orado para que tú enfermar a alguien pero ahora yo voy a orar para que tú enfermes a alguien pero no lo vayas a matar porque después el hombre va al infierno y la culpa es mía y oramos para que Dios enfermara al primer ministro de India eso es extraordinario cuando tu ministerio llega a las esferas tan grandes del nivel de las potestades que tú eres conocido en el infierno que hasta primer ministro y presidentes quieren interrumpir tu cruzada eso realmente es una cruzada cuando oramos y ayunamos cuatro o cinco días después salió en el periodo de Indian Times el primer ministro de India cambió su mente y cambió su agenda no va a ir a Madras más cambió su mente y cambió su agenda el primer ministro no irá más Dios lo enfermó yo no sé lo que pasó pero que Dios lo hizo Dios lo hizo la honra y la gloria es debida a su nombre y a su poder Dios lo hizo ¿sabe lo que aprendimos en India? aprendimos en India que si tú tienes éxito en India en el ministerio tú puedes tener éxito en cualquier lugar en cualquier parte del mundo porque cuanto más es la adversidad y la contrariedad cuanto más las cosas son adversas y contrarias mayor es el poder de Dios más grande es la unción de Dios y la sangre de Cristo te respalda de una manera extraordinaria y quebra el poder del diablo pudre el poder del diablo aprendimos en India las palabras del gran hombre de Dios F.F. Bosworth que dijo cada cristiano puede derrotar y quebrar el poder del diablo a través del nombre y de la sangre del Señor Jesucristo obtuvimos en India una victoria extraordinaria que pudimos salir vivos sin enfermedades ninguna aunque Damaris se enfermó y vomitó y tuvimos que llamar a un médico y todos los miembros del equipo se enfermaron todos pero no de enfermedad seria por la diferencia de hora por la comida por el calor insoportable que era en Madras 115 grados de calor todos los días fue tanto el desgaste físico el desgaste emocional la tensión el nerviosismo que alguien te pudiera dar un balazo un cuchillazo una piedra y venar tu comida matarte dormido con serpientes pero imagínate donde estábamos como vamos a nuestros niños chiquitos a un ambiente como este eso es imposible si a poco nos cuidamos de nosotros como se cuidar de ellos todavía pero my friend sabe lo que aprendimos en India no importa el lugar donde tú estés no importa la cruzada y cualquier parte del mundo que tú estés Dios es el mismo en cualquier lugar su poder es igual en cualquier lugar Él te respalda Él te guarda Él te urge bajo el poder de la unción y mensajes tan sencillos que prediqué la cruz Cristo la sangre prediqué en inglés traducido al Hindi Telugu y el Tamil con tres traductores a mi lado porque India habla solamente 800 dialectos para que tengas una idea que difícil es ganar India para Jesús que difícil es traducir la Biblia por lo menos el Nuevo Testamento en todos esos 800 dialectos que difícil es conocer su mente que difícil es las misiones transculturales estudiar su cultura estudiar su diccionario sus palabras su manera de vivir su manera de pensar para ganarles para Cristo el mundo está perdido el mundo no tiene Cristo descendimos en el mero infierno porque no hay otra palabra para discernir lo miramos ahí mismo el diablo nos desafiar de día y de noche pero no recuamos un minuto quien salió de India derrotado fue él porque nosotros salimos con 6700 gente que los arrebatamos del fuego del infierno que aprendimos en India que el diablo está eternamente derrotado que el diablo está derrotado para siempre que Cristo tiene las llaves de la muerte del infierno en sus manos aleluya que la victoria es nuestra Colosenses 2 14 y 15 dice que el Señor enclavó en la cruz del calvario el acta que nos condenaba la escritura y los esposos ridículos triunfando sobre ellos en la cruz cuando el hombre desobedeció a Dios y en el pecado la enfermedad y la muerte pero 1 Juan 13 y 8 dice para esto fue manifiesto el Hijo de Dios para destruir el poder del diablo para destruir el poder del diablo Dios creó todas las cosas la causa del problema es que el hombre pecó Dios envió a su Hijo quien arregló el problema y donde estamos hoy estamos sentados por la fe a la derecha del Padre estamos sentados por la fe a la derecha del Padre donde Cristo mismo está sentado en los lugares celestiales cuando Él sea manifiesto seremos nosotros manifiestos con Él primero lugar aprendimos en India que el diablo tiene una posición ilegal en ti una posición ilegal cuando Él te enferma una posición ilegal cuando Él te tiene en la miseria una posición ilegal cuando Él te tiene fuera del centro de la voluntad de Dios porque Él ya está juzgado porque Él ya está condenado porque Él ya está perdido la victoria Él la conquistó en la cruz del Calvario las promesas que están aquí son nuestras la victoria es nuestra diablo en el nombre del Señor Jesucristo sal del área de Washington en el nombre del Señor Jesucristo diablo sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo Anápolis es de Cristo Maryland es de Cristo aleluya Washington the Sea es de Cristo Silver Spring es de Cristo el avivamento vendrá los poderes del diablo serán destruidos la sangre de Cristo está aquí la sangre de Cristo está aquí para quebrar el poder del diablo aleluya oh alábalo porque Él vive oh alábalo porque Él vive oh alábalo porque Él vive alábalo porque Él vive Dios te va a salvar hoy Dios va a salvar tu enfermedad segundo lugar la autoridad es nuestra Dios dio esta autoridad para nosotros tú tienes autoridad dentro de ti el mismo Espíritu que recitó a Cristo es el mismo Espíritu que está dentro de ti es el mismo poder es la misma unción el diablo se presenta como algo tan grande en contra de la iglesia pero la verdad es que Él sabe que Él ya está derrotado Smith Wigglesworth este gran hombre de Dios que recitó tantos muertos durante su vida y su ministerio un hombre de Dios extraordinario una vez estaba orando ayunando en el cuarto con su esposa antes de no cruzar y las puertas se abrían se cerraban se abrían se cerraban las puertas en su casa y su esposa le dijo ve allá porque alguien está en la sala y se levantó y fue allá y no había nadie Smith Wigglesworth un gran predicador un simples plomero de Inglaterra que tembló el mundo entero un de los ministerios que más hubo sanidad y gente que recitó de los muertos a través de su vida de su ministerio un simples plomero un hombre de Dios no es hecho en un colegio o en una universidad o en un doctorado que él tiene no su teología es exegética dogmática histórica un hombre de Dios es hecho en el cuarto del ayuno y de la oración donde Dios trabaja en su carácter y trabaja en su personalidad un hombre de Dios es hecho en su carácter y en su obediencia aunque el estudio es importante las escuelas son importantes porque usted no puede practicar lo que no sabe pero ahí no reside el poder el poder reside en una vida íntegra en una vida recta en una vida humilde donde Dios te toma y él te usa para su honra y para su gloria smith o egresor era un simples plomero un simples arreglador de canios un plomero se llegó a la sala no había nada y regresó de vuelta cuando regresó para orar y orar con su esposa las puertas se abrían y se cerraban se abrían y se cerraban smith o egresor fue un hombre que cuando su esposa murió él se echó sobre ella y dijo señor yo no estoy listo que tú la lleves todavía por favor tenga la bondad de devolvérmela y el señor la resucitó delante de sus ojos smith o egresor un hombre de dios extraordinario vaya a leer los libros de biografía lee los libros de grandes hombres de dios para edificar tu vida no pierdas tu tiempo mirando la nece de cristina hasta las 4 de la tarde tenga madurez y va a leer libros va a leer la biblia va a doblar tus rodillas va a aprender quieres que dios te use tú tienes que investir tu vida en la vida de dios él investirá su vida en la tuya que Dios respondió a la medida de tu entrega de tu consagración a la medida que dios te va a usar a ti smith o egresor fue por la segunda vez a la sala y no había nadie regresó y su esposa dijo por la tercera vez ve porque el diablo está sentado en la sala y él fue y las puertas se abrían y se cerraban cuando él llegó en la sala el diablo estaba sentado en el sofá de la casa de smith wigglesworth el diablo lo miró y smith wigglesworth le dijo soy yo y que y que vas a hacer smith wigglesworth lo miró y le dijo oh eres tú diablo yo pensé que era alguien importante oh alabado sea su nombre importante es cristo importante y grande es cristo su palabra dice que él quebró el poder del diablo el diablo está vencido el diablo está derrotado la sangre de cristo lo destruyó aleluya la sangre de cristo compró nuestra victoria en la cruz del calvario no hay razón para vivir en derrota no hay razón para vivir enfermos aquí está en la escritura lo que él hizo y si dios quebró el poder del diablo en india que hay tantas potestades tanto demonio que el diablo estaba él en persona y no pudo hacer nada dios está aquí su poder está aquí su autoridad está aquí no hay nada que él no puede hacer para ti dios va a salvar tus familiares en el salvador o donde quiera que ellos estén dios va a salvar tus hijos dios te va a bautizar en el espíritu santo dios va a sanar tus enfermedades dios te va a prosperar financieramente dios te dará un trabajo tremendo él te levantará él quebrará el poder del diablo oh aleluya la sangre está aquí la promesa es nuestra la victoria es nuestra la autoridad es nuestra la victoria que él conquistó aleluya en la cruz del calvario es nuestra a él la honra a él la gloria a él la alabanza a él el poder alábalo 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 el espíritu santo está aquí alabado sea su nombre alabado sea su nombre dios va a ser algo extraordinario aquí en este lugar que aprendimos en india que la victoria puede ser tuya como fue nuestra no hay nada imposible que él no pueda hacer no hay nada difícil que él no pueda hacer en el momento de la prueba de la necesidad del momento más oscuro negro de tu vida es donde más dios se glorifica donde el más está contigo en el momento de más adversidad más contrariedades cuando todo es contrario mayor es el poder de dios más grande es el poder de dios levántate y lo alaba porque el poder de dios está aquí levántate y lo alaba porque el poder de dios está aquí alabado sea su nombre alabado sea su nombre este lugar está lleno de la gloria y del poder del espíritu santo alábalo cerra tus ojos y lo alaba hay un poder aquí en la plataforma hay una unción tremenda aquí en la plataforma levanta tus manos para arriba levanta tus manos para arriba y lo alaba levanta tus manos para arriba y lo alaba levantala oh alabado sea su nombre hay un fuego aquí en la plataforma hay un fuego aquí en la plataforma es el poder de dios es la unción de dios levanta tus manos levántale no habrá nada imposible para ti no habrá nada difícil para ti hoy el va a sanar tu enfermedad hoy el va a salvar tu alma hoy el va a escribir tu nombre en el libro de la vida hoy el va a prosperarte hoy aquí y ahora hoy aquí y ahora aleluya levanta tus manos y lo alaba 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 levanta tus manos levantala hay un fuego que está pasando aquí hay un fuego que está pasando aquí hay un fuego aquí en la plataforma hay un fuego ahí abajo hay un fuego, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo Espíritu que está dentro de ti es el mismo poder es la misma unción aleluya oh, alabado sea su nombre alabado sea su nombre alábalo alábalo, alábalo porque Él vive alábalo porque Él vive alábalo porque Él vive la iglesia está orando los pastores están orando oh, aleluya hay lágrimas de felicidad hay lágrimas de alegría y de victoria esta noche Dios te va a dar un nuevo poder a tu ministerio una nueva unción a tu iglesia un nuevo poder a unción en tu ministerio usted que es ministro y pastor Él te puede usar de una manera extraordinaria aquí en el área como nunca Él lo ha hecho la iglesia está orando si usted está aquí y no es salvo y no tiene certeza de vida eterna y te gustaría entregar tu corazón a Jesús yo sé que ese mensaje fue a la iglesia pero te gustaría entregar tu corazón a Jesús para que Él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro de la vida tal vez usted está aquí y no es salvo inclina tu cabeza y cierra tus ojos inclina tu cabeza y cierra tus ojos la iglesia está orando por favor la iglesia está orando porque en la hora de la llamada es una lucha espiritual muy grande la iglesia está orando aunque hay una lucha espiritual muy grande a pesar del frío a pesar de la gripe a pesar de la nieve afuera la victoria es nuestra esta noche si usted está aquí y no tiene a Cristo y no tiene certeza de vida eterna y no eres salvo y no sabes si murieras hoy irías al cielo o al infierno o si Cristo buscara su iglesia subirías o te quedaras el Señor quiere salvar tu alma tienes que arrepentir de tu pecado confesar tu pecado el Señor va a quitar tu vacío tu angustia tu tristeza tu soledad va a escribir tu nombre en el libro de la vida te dará un nuevo camino un nuevo rumbo los pastores estén orando la iglesia esté orando en esta noche en el nombre de Jesús si usted no conoce a Cristo como tu Señor y Salvador y te gustaría que Él te perdonara que Él escribiera tu libro en el libro de la vida yo entiendo que ese mensaje fue a la iglesia si hay alguien esta noche que le gustaría entregar su corazón a Jesús la iglesia baje sus manos por favor y solo alaba al Señor si te gustaría entregar tu corazón a Cristo esta noche para que Él te salvara levante tu mano derecha donde tú estás y voy a orar por ti habrá alguna persona alguien que no me salve y le gustaría entregar su corazón a Jesús levante tu mano derecha donde quiera que tú estés vamos a orar por usted los diáconos las diaconisas ve hasta donde están los visitantes e invítales rápidamente el tiempo es corto mañana tendremos que estar aquí a las 10 en punto hermano no vayas a atrasar porque tenemos el culto de la noche a las 10 en punto tenemos el culto mañana por la mañana usted puede venir es abierto a la iglesia a los pastores a los líderes vamos a hablar sobre el ministerio sobre visiones sobre evangelismo muy importante si hay alguien que le gustaría entregar su corazón a Jesús levante su mano o venga hasta aquí adelante aquí hay un joven Dios te bendiga el Señor va a cambiar tu vida habrá alguien más alguien más un hombre o una mujer una joven una jovencita una dama rápido rápido habrá alguien más alguien que no es salvo alguien que no tiene certeza de vida eterna si usted no tiene certeza de vida eterna el altar está abierto para usted una religión no te puede salvar un ritualismo no te puede salvar solo Cristo te puede salvar la palabra religión viene del latín religare que es unir ligar el hombre con Dios a través de esfuerzo humano la religión nunca podrá ir a Dios cristianismo es Dios que vino al hombre a través de Jesús porque Cristo vino al hombre y murió en la cruz del calvario habrá alguien más los amigos que están aquí y nos visitan si a usted le gustaría entregar su corazón a Jesús levante su mano y sal de su lugar donde están los amigos y venga hacia adelante y vamos a orar por usted yo sé que la mayoría somos cristianos yo lo sé pero el altar está abierto si hay un alma solo que vino a Cristo la Biblia dice que un alma vale más que todo el mundo un alma vale más que todo el mundo ¿verdad que sí? un alma vale más que todo el mundo pero vamos a esperar para que usted venga ¿habrá alguien más? un padre una madre un camarero una dama una señorita una señora nunca podrás decir que no tuviste esta oportunidad nunca podrás decir habrá alguien más alguien que no es salvo aquel Señor que está allá el Señor quiere salvar su alma quiere salvar de usted y habrá alguien más si no hay nada para venir vamos a pedir al hermano que haga la oración del pecador con él ahí y toma su nombre gracias hermano ore con él vamos a orar por usted invite a alguien la responsabilidad de la iglesia de invitar a la gente a venir es suya yo no puedo traer a nadie de California pero usted puede invitarlo de aquí mañana traiga a alguien para venir así como usted fue salvo así como alguien le trajo a usted y como alguien le habló invita a alguien vamos a orar por usted vamos a orar por tus necesidades habrá alguien más alguien más que no es salvo nunca podrás decir Señor nunca tuve esta oportunidad la tienes esta noche la tienes hoy la tienes ahora tal vez mañana no habrá un mañana para ti mañana tal vez no habrá un mañana Samarillo y Catherine Junior fuimos a visitar cuando estuvimos en Francia el año pasado en París fuimos a visitar el túnel donde la princesa Diana murió y por increíble que parezca el nombre del túnel se llama Le Puente du Alma Le Puente du Alma El Puente del Alma Gracias El Puente del Alma donde murió la princesa Diana ella daría todo para estar aquí esta noche y tener una oportunidad la que usted tiene no sabemos si ella fue salva o si no fue salva que ella no murió instantáneamente llevó dos horas para morir tal vez ahí oye otro mensaje que Billy Graham dio en el Buckingham Palace en 93 tal vez murió salva no sabemos tal vez sí tal vez no la salvación es un misterio pero si murió sin Cristo daría todo lo que tenía tenía una niña de 250 mil dólares en el dedo y un collar de 300 mil dólares tenía medio millón de dólares con ella y su cuerpo en joyas cuando murió la muerte no manda telegramas ella llega cuando usted nos espera si todavía hay alguien para venir a recibir a Cristo sal de su lugar y venga nunca más usted podrá tener una oportunidad como esta nunca más quizá hoy sea la última vez este caballero que está aquí a nuestro lado usted ya es salvo señor quiere salvarlo el señor te ama me gustaría recibir a Cristo pasa adelante vamos a orar por usted Jesús te ama y nosotros también pasa adelante Jesús va a salvar Jesús quiere salvar tu alma Jesús quiere salvarte venga aquella señora que está allá aquella señora que está ahí usted ya recibió Jesús el señor quiere salvarla señora el señor la ama humíllese delante del señor el señor quiere salvarla Dios le bendiga caballero el señor va a salvar su alma el señor quiere salvarla señora Dios tiene un plan con tu alma para salvarla Dios no quiere que usted se pierda habrá alguien más hermanos alguien más un padre una madre aquellos jóvenes que están allá atrás los dos vengan adelante vamos a orar por ustedes vengan vengan adelante ustedes dos allá atrás el señor quiere salvar sus almas pasen adelante hermano haga la oración del pecador con él vamos a orar por el pueblo rápidamente en esta noche hermano no hay enfermedades que él no pueda sanar no hay imposibles que él no pueda hacer no importa tu necesidad no importa tus problemas si hay familiares suyos que no son salvos o has venido enfermo has venido de necesidad sal de tu lugar y venga pase aquí adelante y vamos a orar por usted si necesitas una nueva unción en tu vida un nuevo poder para destruir el poder del diablo sal de tu lugar y venga si hay pecados en tu vida que no has podido vencerlo que has tenido derrota el diablo será derrotado en tu vida esta noche sal de tu lugar y venga adelante ponte de pie ponte de pie gracias para que haya lugar para todos venga hermanos voy a invitar a los pastores los ministros vengan conmigo a la plataforma vamos a orar por ellos rápidamente mañana tenemos que estar aquí temprano ya vamos a salir hermanos ya vamos a salir felicidades el señor te ama el señor te ama mucho felicidades Dios te bendiga habrá alguien más alguien más para venir hermanos rápido rápido un padre una madre un caballero venga hermanos venga pase más adelante los hermanos para que haya lugar para los demás venga los pastores los ministros vamos a orar por ellos no importa tu necesidad no importa tu problema en esta noche el señor está aquí sal de tu lugar y venga donde quiera que usted esté levante tus manos cierra tus ojos oh espíritu santo aleluya la gloria de Dios está aquí el poder de Dios está aquí alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre levanta tus manos levanta levanta tus manos y lo alaba aleluya muévete en mi levanta tus manos y lo alaba a él la honra y la gloria levanta tus manos y lo alaba levanta tus manos vamos a orar por los enfermos vamos a orar por aquellos que tienen necesidades esta noche padre en el nombre de Jesús de Nazaret yo oro junto con los ministros levanten sus manos pastores yo reprendo todo espíritu de enfermedad toda obra maligna toda obra del diablo yo ato todo espíritu de enfermedad en este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret tú eres el mismo Dios que hiciste milagros en India tú eres el mismo Dios que quebraste el poder del diablo en India tú eres el mismo Dios que está aquí alabado sea tu nombre ahora mismo Señor rompe el poder del diablo rompe el poder del diablo rompe el poder del infierno ahora mismo la Biblia dice por tus diagas fuimos sanados por tus diagas fuimos sanados ahora 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 mismo en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús 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 Levanta tus manos hermanos y lo alaba La unción está aquí El poder está aquí para cambiar tu vida Este gozo que tú expresas, estas lágrimas Levanta tus manos para arriba y lo alaba Alábalo solamente Salga cambiado Él es el mismo ayer, hoy, para siempre Él lo cambia El poder de Dios es igual Es el mismo Dios que hace milagros Que hace prodigios Es el mismo Dios, aleluya, que quiebra el poder del diablo Levanta tus manos para arriba Ore por tus hijos, ore por tu esposo Ore por tu esposa, ore por tu casa Ore por tus familiares Reclame a tus familiares que no son salvos Reclame a tus familiares que no son salvos hermanos Reclámalos Reclámalos para el Señor Enviamos la palabra Señor en el nombre de Jesús A cada país, a cada hogar De mis hermanos representados aquí Enviamos tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Oh hermanos, alábalo Oh hermanos, alábalo Oh hermanos, alábalo Alábalo, levanta tus manos y lo alaba Diga conmigo Señor Jesús He recibido tu palabra He recibido tu poder He recibido tu unción Soy diferente Soy cambiado Soy cambiado Diablo Sal fuera Sal fuera Sal fuera Sal fuera Sal diablo Sal diablo Sal fuera Sal, sal, sal Sal fuera diablo Sal fuera Sal fuera Levanta tus manos y lo alaba hermanos Sea lleno del Espíritu Sea lleno del Espíritu ahora Abre nuevas lenguas Sea sanado Sea lleno del Espíritu Alábalo, alábalo Hay poder en este lugar Hay fiesta en este lugar Hay autoridad en este lugar Alábalo hermanos Alábalo Alábalo, alábalo Si no a ti Alábalo Alábalo Para mi ciudad Por mi ciudad Ahora me unido Si este mensaje Le ha sido de bendición Y desea adquirirlo Visite librería de restauración En el 880 de la Bonifant Street Silver Spring, Maryland 20910 O llame al Pastor Vicente Hernández A los teléfonos 301-933-8342 301-562-4005 240-372-4923 Visite nuestro sitio en internet www.libreriaderestauracion.com Que Dios le bendiga Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra Estoy separado Y siento que todo Mi cuerpo y mi... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.